Una cadena humana de más de 300 personas ha rodeado este sábado el Estadio del Rayo para defender su ubicación en Vallecas, porque su lugar idóneo es el corazón del barrio, según han defendido. Se está reivindicando una vez más y con toda la fuerza del mundo que el Rayo se quede aquí, que el estadio se quede aquí, que es donde vio nacer a este club y es donde los vallecanos sienten que debe estar. Con consignas como nuestro barrio no se toca y al ritmo del himno del club, entre 300 y 400 personas se han congregado en el Distrito Madrileño para denunciar el posible traslado del mismo. Los convocantes reclaman así la permanencia del Estadio en Vallecas por localización e historia, por pasión y defensa del patrimonio, y porque afirman que hace falta mantenimiento y no un pelotazo urbanístico que gentrifique el barrio. Pues que se preocupen un poco más del estadio, que dejen el estadio donde está, que hagan las obras precisas para que el estadio funcione como tiene que funcionar, que se pueda ampliar además el aforo del estadio y que se dejen de operaciones especulativas. La protesta ha contado con la presencia de la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y la concejala de Más Madrid, Mar Beltrán, que han reclamado a comunidad y ayuntamiento más inversión para garantizar la permanencia del estadio en Vallecas. Nosotros vamos a llevar una proposición al pleno de marzo para que estos pelotazos urbanísticos se paren, que se invierta en vivienda en esta ciudad y sobre todo que los solares que el ayuntamiento tiene se cedan a la empresa municipal de la vivienda, porque si hay algo que esta ciudad necesita, que los malditaños necesitamos, es una vivienda asequible. Además, la concentración, que ha durado unos 30 minutos, ha incluido lemas contra el presidente del club, Raúl Martín Presa.